Música Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video Aquí estamos en el segundo video Estamos aquí en un duelo por equipo Estoy con mi super amiguita del mapache Y llevo un sniper en la mano Y un mapache con un sniper no creo que sea muy seguro La verdad es que Yo que la peña no se me acercaba a mi Bueno chicos, estamos en un 2 contra 2 La verdad es que Vale, si, 2 contra 2, efectivamente 2 contra 2 solamente se vale sniper Acabo de visualizar ¡Ostras, chaval! Van a pillar, van a pillar mucho Van a pillar mucho, me acaban de cabrear Van a pillar de lo lindo, vale chicos, a ver No quiero perder O sea ¡Ah, que están allí! Chicos Vale, tranquilidad Tenemos un tío allí Y el otro a la derecha aparece No sé, vale ¡Ahí está! Vale, bien, 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 bien ¡No, no! ¡Que se va a retarder! Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad ¡Ostras, tío! Pero que no Ah, que ha aparecido allí el tío Vale, vale, vale Vale chicos Esto se trata de esto O sea Esto se trata de intentar ser Más listo que el otro Hay un tío aquí Sí, sí Hay un tío aquí arriba, chicos Vale, lo acaba de matar mi compañera O sea, o mi compañero Creo que es una mujer, ¿eh? No lo sé Y después creo que hay otro más al fondo No lo sé Vamos a intentar meternos por aquí A ver, a ver Vamos 3-3 ahora mismo No falles eso, Dani, hijo mío Vale, buenísimo Buenísimo Y tiene que haber otro tío por aquí Dios 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 No me lo puedo creer, tío Por saltar Vale, chicos Ahí no tengo que saltar Realmente ahí tengo que hacer la ruletilla O como mucho Seguir disparando, tío Están ahí atrás, ¿eh? Están ahí atrás Creo No lo sé, seguro Pero creo que sí Venga, va, chicos Dos minutos cuarent... Ahí está ¡Puf! Madre mía Que te reventaba el codo Vete, 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 vete No, no falles eso Vale, buenísimo Pa' acá, chaval Ahí está Madre mía Vaya volada de flequillo Ese tío ya Ese tío ya No se tiene que peinar más en toda su vida Ese tío ya Está peinado Para los tiempos de los tiempos Vale, chicos 6-4 6-4 Me encanta, tío Me encanta No sé si reaparecen aquí arriba Estoy ahora mismo en todo el medio del mapa Por lo tanto Lo más seguro es que me metan Un rico tiro En toda la cabeza Vamos a intentar Que eso no ocurra Están allí Están allí Uf, chaval Qué dolor Vámonos, niño Madre mía El dios del sniper Me llaman Vale, chicos Bien, bien, bien Vaya doble tiraco Se llevaron, güey Vaya doble tiraco Se llevaron La concha de la logra Hostia, chaval Vaya Qué marra parece al lado, tío Vale, chicos 8-5 Vamos ganando por 3 Me gusta, me gusta, me gusta Hay un tío ahí atrás, tío Están los dos, creo, ahí atrás Tranquila, compañera Yo te apoyo Yo te apoyo No dejaré que te maten Vale Uy, que se ha cargado los dos Ah, no, no, no Ha matado a uno Queda otro, eh Dios mío de mi vida Por favor ¿Cómo puedo ser tan bueno? Vale, bien, 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 bien Cuidado, cuidado, cuidado Me tiré muy fichado Uf 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 Hay otro, eh Hay otro, ¿o no? Lo ha matado a mi compañera, ¿no? Sí, sí, vale, bien, bien, bien Ok, chicos Venga, venga 12-5 Esto mola un huevo y medio No Está regalando, mierda Ahí está No, vale He matado a uno Pero lo han matado a mí Vale, chicos 13-6 Esto está guapísimo, tío Es que esto en PC es la caña, tío O sea, ni punto comparación con el GTA de consolas Y las partidas ha muerto O sea, en las carreras prefiero 200.000 veces más las consolas Pero es que en la Detrás ¡Mierda! En consola, o sea Esto es la caña, tío O sea, en PC me refiero Están ahí abajo, están ahí abajo, eh Míralo Míralo Esta mujer es la caña, eh O sea, ha matado a los dos O sea, flipa Vale, chicos Bien, bien, bien Se aparecen ahí arriba Quedan 10 segundos Me dará tiempo a matar a los dos ¿Vale? Me quita la señorita uno Y después queda otro señor aquí Si no es que la ha matado también Vale, ha matado a los dos, tío Esta mujer no es normal Venga, ganamos Ya está Bueno, chicos Ha sido muy corto Ha sido muy corto Y me he quedado con muchas ganas Así que vamos a repetirla otra vez Y eso Pues a ver qué pasa Ok, chicos Estamos aquí en Vuelta ¿Cómo estáis viendo la segunda partidita? Ahora no estamos siéndolo por equipo Estamos en un todos contra todos Somos cuatro personas Así que Madre mía Ahí está Madre mía Pero Ahí está Vale El primer tiro le he dado un trozo de madera Después le he dado la barbilla No lo he matado No entiendo por qué Pero bueno, da igual Vale, chicos Me han dejado tocado Me han dado una pierna, creo Por eso me pone ahí la mitad de la vida Y lo dicho Pues ahora es un todo Ay, me cago en tu padre, chaval Pero si he pegado un salto Para que no me diera ¿Cómo has dado? Madre mía Esa mujer tiene puntería saltarina Vale, chicos Venga A ver qué podemos hacer Está por aquí ¿Dónde está? Hay un tío por aquí, eh Y a ver si conseguimos ganar Ahora somos, lo he dicho Cuatro personas Por lo tanto Ahí está Vale, bien Ok, chicos Bien, bien, bien Somos cuatro personas Y es un todo contra todo Aquí gana el mejor, básicamente Así que Vamos a ver Qué tal nos da Vale, acaba de reaparecer un tío Por ahí atrás Ahí está No Ahí está Vale Tengo que tener otro tío por aquí Lo sabía Mira, 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 mira ¿Dónde está mi niño? Ay, Dios mío Ay, Dios mío La cabecita ¡Ostras! Vaya volada de calma Vaya volada de calma, niño Vale, chicos Bien, bien Estamos reventando Ojo Vale No veo a nadie Me va como un poco trabado No sé por qué En la anterior partida Me va perfectamente fluido Pero ahora me va un poquitín Trabadillo No sé por qué Supongo que será porque Tengo abierto el navegador o algo No lo sé No lo entiendo Bueno, en fin No veo a nadie A ver, vamos a avanzar un poco Eh, ahí hay un tío Lo he visto de refi Tomasos, señorita Hasta luego Y después ahí hay otro Madre mía, niño De verdad Vale, para la gente que pregunte Esto no es puntería O sea, esto no es Con la puntería esta fija De esta rara Esto es a pulso O sea, yo Manejo con el ratón O sea, vale En fin Manejo con el ratón Y es complicado Es bastante, bastante complicado Y encima me va un poco trabado No sé por qué Me va así como un poco apixelado Podríamos decir No lo entiendo Bueno, en fin Voy ganando 7 a 1 Estoy haciendo aquí un palizote increíble Tío, se me da muy bien Esto de De Jugar a pulso, eh En plan sin puntería automatizada Vale, a ver Hola Hola Hombre, señor No me falles eso, Dani Aparece Aparece Está aquí, chicos Vamos a entrar haciendo Ahí está Ahí está Perfectísimo Madre mía Qué buena Creo que por aquí arriba Hay otro señor No lo sé Vale, vamos a intentar escapar No, por aquí detrás Ni más nadie No, no Vale, guay, guay, guay Lo estamos haciendo bien, chicos Lo estamos haciendo bien 8 a 1 Le estamos metiendo un palizote Vale, espérate que te cae, señor Mampachi Cuidado, cuidado No te resbales, compañero Que como te resbales En un peludo Duele y vas ¡Dios mío! Esto es a hueso, metido De verdad Yo no sé Es que Es mi primera partida Es mi perdi O sea, es la primera partida Es que no es normal De verdad Yo creo que tengo un don, tío Tengo un don con el ratón Porque es que en Minecraft También se me da súper bien, tío El PVP y todo el tema Hola No, tío Yo también le he disparado, eh No sé por qué no se ha muerto Es más, incluso le disparo Antes que él a mí Pero bueno En fin 9-3 Vale Hola, tío Ni idea de dónde estaba, eh Ni idea, tío He mirado para atrás justamente antes Para ver si había alguien Pero no he visto a nadie Bueno, chicos A ver, ojo porque el tío Este es el que me ha matado antes Hostia, que no lo veía Venga, hasta luego, señor Eh, ahí está Vale Por aquí no tenemos a nadie Tiene que haber uno por aquí, tío Allá al fondo Mira Mira, mira, mira Ah, pues no Creía que eso era algo Pero no Pues, 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 pues No veo ni al tato Bueno, lo que sí está claro Es que estamos Ay, pero sí De hoyo también Vale, lo he matado, lo he matado, lo he matado, eh No sé por qué se ve la cámara así Esto se ve así como rara No lo entiendo, eh Creo que por racha de muertes puede ser No tengo ni idea La verdad, creo que sí, eh Eso es una cagada Que he metido en los de Rockstar, tío Así se ve la pantalla súper mal Y a mí, sinceramente No me mola nada Vale, hay un tío por ahí, eh Creo que hay un tío ahí abajo Es más Es que lo estoy viendo en el Minimapa Tío, está ahí abajo Pero no sé qué pretende Vamos a ir a por él, venga Quedan 39 segundos Señorita ¿Dónde está mi niña? Se está yendo a tomar por saco Madre mía, que ha reaparecido Ha reaparecido a tomar por saco también Vale, chicos Tenemos una puntería abismal con el Franco Yo no sé cómo lo estamos haciendo Pero increíble, eh Vale, de repente aparece todo el mundo En el minimapa No entiendo el por qué Vale, acaban de matar a este señor Desde allá al fondo Venga, chicos A ver si conseguimos hacer una bajita más Creo que Dios mío, que lo hemos dado Madre mía Qué puntería Por Dios ¿Sabéis mal? Vale, 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 vale Aquí tenemos a otro señor Tres segundos No, no Que me resbalo Vamos Lo habéis visto, tío Quedaban tres segundos Le iba a disparar en la boca Me he resbalado ¿Habéis visto el personaje que ha hecho aquí? Como que se ha resbalado Y después le he metido un tiraco en el hombro Bueno, chicos Pues esto ha sido todo increíble Me ha encantado esta partida de sniper La verdad Está muy guay Así que nada Por eso Dejad un pedazo de like Infobrito si ha molado Seguidme por Twitter y por Instagram Que lo tenéis abajo en la descripción Y nada Pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós